Y pues hola amigos, soy su buen amigo Hormo Marti, y soy aquí en otro nuevo épico video más, porque hoy les traigo un épico servidor, ¿sí amigos? Y como pueden ver, este épico servidor es el fantástico, increíble y único servidor fabuloso y inexplorado. Es el único mejor servidor de Nicaragua, mentira, no es Nicaragua, es de México, ¿sí amigos? Perdón. Es un servidor donde todo, todo, todo le ponen un taquito. Si no, si no, si no lleva un taco, no es mexicano. Sí amigos, ¿por qué este servidor tiene esta cosa? Tiene FFA, taco FFA. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no tiene un taco encima, abajo, no es mexicano. Bueno amigos, está fantástico, es un épico servidor, tiene varias modalidades últimas, como ya les dije, tiene taco FFA. Tiene un épico Skyward, también tiene un épico survival. Y tiene un épico Capnose, bueno que es el mismo Skype PvP. Eh, traducido en español. Tiene también un modo creativo de, tú puedes construir cositas. Y además aquí he hecho una cosa, y el que encuentre, el que encuentre, el que encuentre mi construcción en este épico servidor, posiblemente se pueda ganar un rango en este servidor. Tienes que encontrar la construcción que hice, y tomarte una, no sé, una foto así. Pones en, no sé, pones así. Digamos, yo seré la bandera de ahí de México, y tienes que tomarte la foto ahí diciendo, oh, la bandera de Jormar, tipo así. Y todo está listo, y te puedes ganar aquí un épico rango, que bueno, no va a ser un rango, un rango permanente, va a ser un pequeño rango temporal. Ya te puede facilitar a, no sé, a tener cosas cosméticos en el servidor. Bueno, sabes amigos, épicos like, y que cuentex tu pack que me agargo el día de hoy, con esas hierbas y esas hojas increíbles. Están fantásticos, también el servidor, no sé qué atrás, con esas cabezas de dragones, creo que son. Están fantabulosos y fantásticos. Bueno, aquí les dejo mostrándoles todas las, todas las modalidades de este épico servidor. Uno por uno, empezamos con el FFA, y terminamos con el último. Bueno, me despido, y hasta luego amigos, goodbye. Y nos vemos en próximos videos, hagamos un PP, ¿quieres PP conmigo? Ok, PP, vamos conmigo. Tres, dos, uno, y vamos allá. ¿Qué estás, mamá? Ok, he muerto, he muerto amigos, he muerto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!